Bueno, retomamos el tema entonces, estos informes que veíamos ayer y que repasábamos hoy en Todo Noticias sobre las denuncias y los informes preparados por Periodismo para Todos. Sí, y estamos en comunicación con Jorge Lanata. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, estamos también con Adrián Ventura, Jorge, y la verdad es que estamos viendo las respuestas permanentes que hay a partir de estos informes que dábamos a conocer recién otra vez en Todo Noticias, en donde ya directamente te están diciendo que estás amenazando y extorsionando, que remarcó Parrilli, recién estaba leyendo, que Lanata es la boca de este señor Mañeto, está diciendo que si la Presidenta no acepta los condicionamientos de Mañeto va a haber caos directamente en el país. O sea, una cosa muy rara, ¿no? Una agencia oficial que está permanentemente dando declaraciones de funcionarios de gobierno. Sí, fue realmente desde anoche ya la historia bastante estemporáneo. El comentario del comunicado de Casa Rosada. Primero fue raro que el comunicado sucediera durante el programa y no cuando el programa terminara, porque lo lógico es que hubieran esperado algo para decir a que supieran que teníamos. Yo por eso en un momento medio bromeando, medio en serio, les digo, esperen, porque también tenemos lo de Néstor. Entonces, para que hagan un comunicado completo. Después finalmente sacaron también un tuit con respecto a lo de Néstor. Evidentemente ellos salieron a desmentir con cualquier argumento. A ver, yo creo que se equivocan, que se pusieron, que se enloquecieron con esto. A ver, cuando nosotros dimos esto al aire yo estaba un 99,9% seguro de que era todo cierto. Pero si yo tenía alguna pequeña duda, la terminé de confirmar después de la actitud del gobierno. No, porque fue absolutamente extemporáneo y brutal lo que dijeron. En un principio, Pardili fue increíblemente agresivo, me llamó ya en dos oportunidades asesino, ayer sicario, hoy asesino, que bueno, en el fondo es lo mismo. Hablan de una extorsión, no entiendo de qué, ni por qué, porque yo no le estoy pidiendo nada a nadie. Lo único que hice, como periodista que soy, es dar una información. Lo que ellos pueden hacer es desmentirlo, pero yo no estoy dando esta información a cambio de nada. La información yo se la doy a la gente, no a ellos. Ellos saben muy bien lo que pasó, por eso lo ocultan. Y sinceramente no creo que nadie haya quedado satisfecho con el comunicado respecto de qué fue hacer Cristina Seychelles, que es este el fondo del asunto. Cristina, según el gobierno, estuvo ahí 13 horas. Según la cancillería de Seychelles, la cancillería de Seychelles estuvo ahí dos días. Y según el boletín oficial argentino, estuvo ahí dos días. A menos que ahora Moreno saque ya veritos diciendo que el boletín oficial miente. El boletín oficial es la palabra del gobierno. O sea que no se entiende por qué en dos oportunidades el boletín oficial habla del 21 al 23 y ahora de golpe resultaron 13 horas. Pero aún cuando hubieran sido 13 horas, sería interesante que la Presidente le contara al público, no a mí, sino a la gente, qué hizo esas 13 horas. Porque no me lo imagino Cristina adentro del avión esperando que carguen nafta. Sí, sí, efectivamente. Te quería preguntar algo Adrián, Jorge. No, esas 13 horas no cambian nada, pero en definitiva, Jorge, cuando vos investigas... ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? Cuando investigas un caso de corrupción, lo único que está pidiendo uno, o vos en este caso, es que actúe la justicia, que investigue si efectivamente hubo esa corrupción o nada más. No, es que aparte, tampoco vos fijate que muchas veces, muchas de nuestras notas tuvieron efectos posteriores en la justicia. Pero esta tiene efectos antecedentes, o sea, esto ya se está trabajando en la justicia. Esto es parte de la investigación de un fiscal en el fuero común, que es Campagnoli. La lista de 148 empresas donde se lavó dinero, surge de una causa por extorsión que se está siguiendo a Lázaro. Todo esto empieza con el caso Fariña y el Áscar. En paralelo hubo dos investigaciones, una en fuero común y otra en fuero federal. La del fuero federal fue lenta, hicieron todo lo posible para no encontrar nada, y todo el mundo desatendió la del fuero común. En la del fuero común está Campagnoli, el fiscal, motorizando la causa, y todo esto ya está en la justicia. No es algo que nosotros estamos revelando, sino para el público, pero no para la justicia. La justicia está trabajando en esto. Aldine es una empresa que está siendo investigada por la justicia. Lo que nosotros contamos también, en su momento, lo contó en la Cámara de Legisladores el diputado nacional del GEN, Gerardo Milman. Él, cuando se estaba discutiendo la ley de lavado de dinero, preguntó qué había ido a hacer Cristina Seychelles, un paraíso fiscal. Y nadie la respondió. Lo que pasa es que el gobierno se acuerda de responder ahora, cuando esto sale por televisión. Claro, de hecho, Campagnoli es parte del programa de ayer. Es él el que acerca en el programa más información. Y yo me estaba anotando, ¿no? Declaraciones juradas de Néstor Kirchner que no cuentan toda la verdad. Un boletín oficial que se contradice con la propia palabra oficial de gobierno, porque Casa de Gobierno puso ayer un tuit con una nota inmediatamente. Todo se contradice, todo se contrapone. Ellos contra ellos mismos, ¿no? Bueno, es que yo creo que esto tiene que ver con el apresionamiento que marcábamos. Primero, ellos salieron a contestar en caliente y se equivocaron. Por eso yo, en algún punto, haciendo una broma, pero en verdad lo decía en serio, les decía ayer que nos habían hecho un favor con lo que hicieron. El mismo favor que nos hizo Lázaro cuando se desesperó y fue a desarmar la bóveda. Porque así como en su momento nosotros no teníamos imágenes recientes de la casa de Lázaro mostrando que la bóveda había sido desarmada, Lázaro nos hizo un favor cuando fue a la casa y la abrió él mismo, porque nos dio la posibilidad de comparar las dos imágenes, las que teníamos con las actuales. Bueno, esto es parecido. Si teníamos alguna duda de que Cristina Kirchner estaba en la ruta del dinero acá, esa duda para mí por lo menos quedó de fecha anoche. Jorge, yo quería preguntarte esto. Más allá del hecho puntual de anoche, si vos no creés que justamente, y a mí me parece que es un poco así, el gobierno está perdiendo un poco de foco cuál es el verdadero motivo por el cual elecciones que se celebraron hace pocos días, le resultaron al gobierno que en definitiva sacara 4 millones de votos menos que hace dos años, y posiblemente están poniendo la mira en lugar equivocado, pensando que posiblemente el programa Periodismo para Todos, ayer lo decía Diana Conte en una entrevista que le hizo el diario La Nación, La Nación y Clarín fueron los grandes responsables de que el gobierno perdiera votos. ¿Opinás parecido? No, yo creo que eso muestra muy bien cómo ellos piensan en la gente, ellos creen que la gente es idiota, ellos creen que la gente es tonta y que no se da cuenta de nada, entonces que la gente es manipulable, que todos los que están mirando en este momento, si yo digo algo, van y lo hacen, y no es así. Sí, la gente piensa lo que tiene ganas y está muy bien y menos mal que eso pasa. También la gente puede cambiar de canal, o sea, la gente no tiene obligación de vernos a nosotros, somos un canal privado, digamos, hacemos un trabajo que si no te gusta mira otra cosa, al contrario, han hecho todo lo posible para que la gente no nos vea, nos han puesto al fútbol a competir, le ganamos al fútbol, han hecho todo lo posible para que la gente no se entere de las cosas. Ellos tienen muchos más medios que un canal, en este momento el 80% de los medios están controlados directa o indirectamente por el gobierno, y los usan. Desgraciadamente, yo creo que una de las cosas que demuestra la existencia de Dios es que ellos tienen plata pero no talento. Claro. Entonces, afortunadamente, no saben cómo hacer un medio, pero tienen la plata para hacerlo. En realidad, ojo, ojalá fuera plata de ellos, tampoco es plata de ellos, es plata nuestra. Ellos están haciendo los medios con plata nuestra, pero bueno, afortunadamente no les sirven para nada, porque ninguno de sus programas tiene repercusión, ninguno de sus diarios tiene ejemplares, ninguno de sus radios tiene rating. Entonces, ¿qué hacen? Nos acusan de cosas ridículas. Que estén diciendo que yo soy un asesino mediático, yo quiero, por favor, que me entregan el cadáver. O sea, que expliquen qué significa eso, porque, sinceramente, como acusación, es bastante insólita. Que hay un plan para desestabilizar a quién. A ver, yo lo dije anoche cuando el programa cerró, yo quiero que Cristina termine su mandato, y estaría muy bien que estos dos años Cristina los use para arreglar todo lo que desarregló. Sería bueno que estos dos años trabajaran, en cambio están preocupados por la prensa. Ayer te tildaron de hoy de asesino mediático, ayer hablaban de violencia, de generar violencia, y hoy, en otro asunto que no tiene que ver con vos, justamente Ditulio dijo que la oposición que quiere captar la presidencia de la Cámara de Diputados está preparando un golpe institucional. ¿Está subiendo el tono del discurso, el gobierno? ¿Cuál es la estrategia que ves en esas palabras tan fuertes que están usando distintos funcionarios del gobierno? Mirá, todos somos periodistas hace muchos años, y yo sé cómo son los tonos de las desmentidas. El gobierno se desesperó con esto, y perdió el foco. O sea, están nerviosos y no saben cómo tapar algo que no pensaron nunca que se iba a destapar. El problema lo tienen ellos, no nosotros. Nosotros somos periodistas y contamos lo que sabemos y podemos probar. Si lo que nosotros dijimos es mentira, que nos desmientan. Que cuenten qué fue a hacer Cristina ahí, cuántas horas estuvo, si es cierto o no lo que la Cancillería dice, si el boletín oficial mintió. Son todas cosas muy puntuales. Que nos digan en la empresa en Irlanda, Néstor no estaba. Todo esto se podría arreglar de una manera mucho más tranquila, a menos que ellos tengan mucha responsabilidad en todo esto y se hayan sentido descubiertos. Si ellos se sintieron descubiertos, el problema es de ellos, no es nuestro. Yo creo que se equivocan mucho con cómo actuaron. Creo que este argumento de que acá hay un golpe es completamente imbécil, es un argumento completamente idiota, que no tiene ningún sustento. Y lo único que están haciendo con esto, si están preocupados por la oposición, es hacer crecer a masa. Porque si ya masa tiene el 42% de los votos, si el gobierno sigue así va a tener el 60% en poco tiempo. Porque realmente lo que están haciendo es muy, muy torpe. Jorge, si algo estamos reclamando los periodistas desde hace muchísimo tiempo es poder preguntar y poder entrevistar a funcionarios de gobierno, algo que ya sabemos que es prácticamente imposible. Sin embargo, hoy Parrilli hizo una maratón de comunicaciones telefónicas en las radios de ellos, por supuesto, contando. Pero digo, fue la primera vez que se los escuchó un funcionario de gobierno directo del Poder Ejecutivo hablando con periodistas y respondiendo y desahogándose. Parecía que necesitaban desahogarse. Es que, evidentemente, lo que debe haber pasado, y esto hoy nos lo confirmaba el aire acá en Radio Mitre Alberto Fernández, es que esto no es Parrilli hablando solo, esto es Parrilli hablando con letra de Cristina. Y lo que pasó acá ayer, que hizo que se alinearan todos los medios del gobierno de una manera insólita y bastante brutal, es línea de la Presidente, no es línea de Parrilli. Parrilli no tiene esa influencia. Parrilli está actuando porque lo mandan. Ahora, si vos veías anoche la pantalla de C5N, por un segundo dejó de hablar del caso Ángeles, que es lo que viene haciendo hace más o menos un mes, y me ponían a mí hablando del complot contra la democracia. Fue realmente una cosa bastante brutal. Claro. Sí, medios afines al gobierno que inmediatamente tomaron respuesta de todo esto. Te agradecemos, Jorge, por tu tiempo. Nada, de último, una reflexión. ¿Qué te parece a vos cómo va a seguir el tono de acá a las elecciones del 27 de octubre respecto al gobierno? Me refiero en la comunicación hacia la gente, que es lo que más importa, en definitiva. Mirá, yo espero que el gobierno se equilibre y logre controlarse, y acá lo que se está preguntando es muy simple. Si acá hubo ilícitos, lo que el gobierno tiene que hacer es investigarlos a través de la justicia y no presionar a los jueces para que miren para otro lado. No es tan complicado. Lo que el gobierno tiene que hacer es cumplir la ley. No lo hizo en el caso Vudú, no lo hizo en un montón de otros casos. Yo espero que se den cuenta que, entre otras cosas, perdieron las elecciones por eso. También por la situación económica, o básicamente por la situación económica, pero también por el tema de la impunidad. Y que no piensen que la gente es tan manipulable, la gente no es tonta. La gente puede tardar un poco más en darse cuenta de las cosas, pero cuando se da cuenta, se da cuenta en serio. Básicamente eso. Jorge Lanota, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.